Esta es una de las preguntas más comunes que hay cuando tenemos pacientes en consultorio y lo único que quiere saber es por qué a ellos les cuesta tanto perder peso. Y hay distintas explicaciones. Primero hay que tener en consideración los factores más comunes por los cuales uno quema menos caloría. Y la primera probablemente es la edad, ya que la mayoría de nuestros pacientes además tienen, en su mayoría, arriba de 35 años. Y por lo general, con el envejecimiento y el pasar de los años, no solamente consumimos menos caloría, sino que además nuestra composición corporal cambia. Entonces ahí viene el segundo tema, la composición corporal. Sin duda alguna, una clave para tener una buena pérdida de peso es enfocarte en tener una mayor masa muscular que hace que tu requerimiento calórico diario aumente. Por eso que las personas que tienen una buena proporción de masa muscular, por más que suban peso, es muy probable que les sea más sencillo bajarlos comparado con los que tienen una proporción de grasa mucho mayor. Además de esto viene ahora el sexo. Y el sexo es simplemente para decir que las mujeres tienen más dificultades de perder peso que los hombres. Desafortunadamente así es como funciona el metabolismo de los hombres y de las mujeres. Y las mujeres siempre son más propensas a tener más grasa, muchas veces basado en el tipo de hormonas que tienen y la función de la grasa en tener un rol también en, por supuesto, la distribución, no solamente de estas, sino la síntesis de hormonas. Sobre esto además hay que agregar algunas otras cosas que no se conversan tanto, como lo que es la microbiota intestinal, que es la composición de nuestras bacterias. Y es que simplemente por la comida que hemos comido toda nuestra vida, tenemos una cierta flora intestinal que nos hace más proclives a ganar peso o a no ganarlo. Por eso es que muchas veces que las personas que han sido siempre delgadas y han comido bastante saludable, se han mantenido así por muchos años. Y por el otro lado, las personas que han tenido una microbiota intestinal alterada por el sobrepeso y la obesidad les cuesta infinitamente más poder perder peso. Es importante tener en consideración que la genética juega un rol también importante, pero no podemos atribuirle la genética a todo el problema y no podemos cambiarle a cada uno su genética. Las calorías son calorías y el balance calórico es lo que manda. Sin embargo, no todo el mundo responde de la misma manera a una caloría y esto es basado en algunos de los factores que les he mencionado. Espero esto los ayude los Oriente. Consulten con su médico si están en un programa para perder peso.